Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, quiero que vean estas flores ¿Vean estas rosas? Bueno, ahorita les explico por qué se las estoy mostrando Bueno, pues resulta que el cumpleaños de Fabi ya se acerca, o sea, ya está cerquita Y yo quería darle una sorpresa Esta no es la sorpresa Bueno, aunque también va a ser una sorpresa, yo quería celebrarle su cumpleaños, así un almuerzo Como una sorpresita, pues que ella no lo sepa Entonces, voy a comprarle, digo, le compré este regalo, esta sorpresa, una sorpresa, un adorno, un arreglo Y si escuchan algo de aire, es porque este aire es funcionado, está funcionando Y es para que no se vayan a marchitar tan rápido las flores Bueno, hace una hora, un poco más, me fui a traer estas flores Ahora, este, no le dije nada, no le dije nada a Fabi, solo le dije que iba a salir a comprar unas cosas que son como para comer Le dije que iba a probar como frijol y yo quise que pueda Cosas así, viveras más que todo Pero, no compré nada, así que, solo me traje esto Este arreglo Le voy a dar este arreglo, o sea, el plan de este arreglo es que se lo voy a entregar Y feliz cumpleaños, digamos, y le voy a decir que no se le va a poder hacer Nada, que no vamos a hacer nada mañana, que me disculpara porque Porque, no sé, pues va a inventar un pretexto, ok La cosa es que ella piense que no vamos a hacer nada Que en su cumpleaños se va a hacer verdad Para que luego sea sorpresa, porque Si no le digo nada, igual ella va a estar esperando una sorpresa en su cumpleaños No sé, un almuerzo, un regalo o algo Entonces, cambio, si le digo que no va a haber nada, me imagino que Bueno, espero que se le crea Así que, ahorita lo voy a dar este arreglo Vamos a ver cómo reacciona Estoy esperando que venga nomás Por eso me encerré Estoy encerrado ahorita Estoy esperando que toque la puerta y Y entregárselo Pero antes quiero agregarle unos chocolates que también compré Creo que están ahí arribita en esta tabla Este, quiero agregarlos también Ah no, aquí están, aquí están en la cama Este, quiero agregarlos también así Como más decorado Con chocolates A ella le gustan los chocolates Así que, me imagino que le va a gustar Bueno amigos Voy a esperar que venga Y le voy a entregar Esta sorpresita Que le tengo aquí preparado Preparada Bueno pues, ahí está Vean que bonito se mira Pero más bonito va a quedar Ahorita que le agregué los chocolates Bueno amigos, ahí está el ramo de flores Ahorita voy a terminar de arreglarlo Y con eso me refiero a Agregarle los chocolates Ahorita lo compongo Bueno, ahí está Lo que voy a hacer Es que compré estos palitos Vean Son para ponerle los chocolates Voy a ponerle los chocolates En la punta Compré estos chocolates Pensaba no dárselos en la cajita Pero Pero se los voy a dar así Colocaditos en En las En la ¿Cómo se llama? Aquí está Ya he metido El primer Chocolate Voy a prepararlos todos así Solo metiéndoselos por aquí abajito La verdad yo espero que le guste esto La verdad yo espero que le guste Este Este arreglo de flores Y estos chocolates Ahí está Ahí ya le voy agregando Varios chocolates Que también van Con el diseño Del De como un Una rueda O sea Como una Un arcoiris Un tipo de arcoiris así No me va quedando al 100 Pero bueno Ahí vamos Voy a ponerle Un poquito más Bueno Ahí va Esto es lo que le acabo de agregar También le voy a agregar Otros chocolates Que también están ahí Acabo de colocar Estos dulces Estos chocolates En estos palitos Pienso agregárselo también A ella le gusta bastante El chocolate Y cosas así Así que pues Pienso ponerle Esto también La pregunta es ¿Cómo se los ponga? Sí Aquí van a ir Eso Bueno Ya quedó El arreglo Aquí está Quedaría el arreglo Así Bueno Voy a Bueno ahorita Solo nomás me queda esperar A que venga Fabi Y poderle entregar Su sorpresa Voy a poner la cámara Ahí lista Y ya cuando venga Le voy a entregar Su sorpresa Espero que le guste Ya vino Ya vino Ya vino Ya vino Ok A esa A esa altura Está bien Ahí está Espérate Espérate Ahorita te hago Espérate El nene También está tocando Espérate Ahorita Ahorita Quiero sacar Ya no me dio Tiempo De sacar Espera No entres ¿Está bien? Oye Espérate No entres Quiero Espérate Gordito Ya Pase Espérate 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 ¿Por qué el regalo? ¿Por qué el regalo? Es un detalle, mamá. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí, sí, sí me gusta. Y me gusta porque tiene rosas, a mí me gustan las rojas rojas y los chocolates. ¿Y de esos chocolates son los que más como? Ya te quitaron dos. Ah, sí, ¿verdad? Chocolate. Chocolate. ¿Te gusta el chocolate? Para ir, para ir. Para sentarte. Está bien bonito. Pero eso fue lo que pudiste hacer. Bueno, yo no voy a ver feliz cumpleaños adelantados. Ah, bien, sí. Gracias. ¡Abrazo, Pachi! ¡Ay, abrazo, Pachi! ¡Abrazo, Pachi! ¡Ay, qué bien! Bueno, gracias, está bien bonito. Esa es una sorpresita ahí, pequeñita para Fabi. Esa es que quita su regalo porque no hace cariante. Sí, sí puede apurrir. ¡Qué bonito! Oye, en serio, está bien bonito. Bueno, ya no me dio tiempo ni de venir aquí porque ya Fabi ya estaba tomando su regalo. Y me dio tiempo ni de venir aquí porque ya grababa frito de la mecánica. Este, bueno, espero que te haya gustado. Le damos un vistadito nomás. Y estaba también grabando un video ahí. Ah, está bien bonito. Sí, sí me gusta bastante. Y gracias. Otra vez. Y ahí viene, eh. No, estamos de partidos. Ay, le botón, eh. ¡Abrazo, abrazo! ¡Abrazo! ¡Ay, tan lindo! ¿Dónde es? ¡Eh! Ya. Ya se volvieron. ¡Chá, chá, 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 chá. Ah, voy a ganar este reloj. ¡Chá, chá, 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 chá. Viene rebotando en la cama y no se da cuenta que yo no había capa, saltómelo ahí. Bueno, pues. Este era nada más un detallito, padre. Este. Espero que te haya gustado. Como pueden ver, el nene también lo quiere. ¿Quieres también? Mira, aquí va. Para una foto. Ahí está. Es mío. ¿Qué es mío? Las ruedas son tuyas, los chocolates del nene. Dice. Miren cómo pelea. Y ahí viene el otro. Ponlo ahí y ponlo. No, no, mucho chocolate. Mucho chocolate. El Gael se comió una pelotita de chocolate y ese se come en una barrita. Entonces, no más. No más chocolate. Bueno, pues, ahí está Fabi y su arreglo. Mira, sacamos a los nenes porque ellos se quieren comer todo el chocolate. Ya. Ya. De una vez les digo, ¿verdad? Yo sé que cuando se trata de Gael y el nene, la gente empieza a pelear entre ellos ahí diciendo que, ay, es que como no es tu hijo preferido. Yo qué sé. Entonces, quiero que sepan que el Jaden se agarró una barrita, como pudieron ver. Y a Gael se le dio una chibolita de estas que no puse porque ya no había más espacio. Ya no había más y aquí está. Ajá, entonces Gael se lo comió. Gael se comió una bolita de chocolate, como así, más o menos la bolita esa y el Jaden una barrita. Ya no les dimos más porque mucho chocolate, tal vez mañana o no sé, por lo menos al rato, pues, que ya ha pasado todo. Incluso es mucho. Es mucho. Esa chibolita es mucho, igual, o sea, mucho. La barra y la chibolita, es mucho chocolate para los tatuajitos. E incluso es mucho para uno ahí, lo que pasa es que uno no entiende todavía. Y se lo come. Bueno, pues. Entonces, Fabi, yo voy a dejar el video por aquí. Era nomás un regalito, este, ahí que te quería dar. Un regalote porque es muy grande. Ajá. Y bueno, este, a las personas que nos vieron, pues, espero que les haya gustado este video. Y lo voy a dejar por aquí nomás. Era un video pequeño. ¿Esto es el regalo de mi cumpleaños? Ah, sí, sí, algo así. Ah, sí, un regalo de cumpleaños, se podría decir. Este, entonces, nos vemos. Adiós. Adiós.